Con el objetivo de continuar con el trabajo de atracción de inversión extranjera directa y el trabajo en pro del medio ambiente, el gobernador Samuel García realizará una gira de trabajo por Asia visitando los países de Corea del Sur y Taiwán. El mandatario estatal sostendrá reuniones con el Instituto Global para el Crecimiento Verde y la empresa COSME sobre temas de descarbonización de pequeñas y medianas empresas en Nuevo León. Gracias por ver el video.